¿Sabías que corre un manantial de aquí abajo y desemboca en los lagos? No. No. Conocer la historia de tu ciudad es importante para aprender nuestras raíces y saber cómo nos hemos formado. Somos habitantes y nuestros hijos también nacieron aquí, ahora en mi caso mis nietos, ¿no? Es importante conocer la historia de la ciudad. Digamos lo que se cometió, pues mínimo tratar de cambiarlo o no tratar de seguir haciendo daño. Así también demostrarle a los hijos o enseñar a los hijos, ¿no? Lo que uno vive y donde realmente está uno sentado, ¿no? O parado. Lo que ocurre aquí en nuestra ciudad. Entonces sería bonito más o menos conocer a fondo lo que parte de la historia, ¿no? Cómo es que se fundó o cómo es que encontraron algo que pasa por abajo de la ciudad. Tal vez esto pueda contribuir a no cometer los errores de nuestros antepasados, enseñando a las nuevas generaciones a cuidar y apreciar los fenómenos naturales a nuestro alrededor. Marichesa Mudio, más noticias.